De repente me acuerdo de ti, de repente no me acuerdo nada De repente me quiero volver, como un loco por tu gran querer Me imagino que tu por las noches, le meneas a la cucharita Y por eso te quiero tener, en mis brazos aquí sentadita A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu mirarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres abrazarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu besarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres De repente me acuerdo de ti, de repente no me acuerdo nada De repente me quiero volver, como un loco por tu gran querer Me imagino que tu por las noches, le meneas a la cucharita Y por eso te quiero tener, en mis brazos aquí sentadita A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres abrazarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu besarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres Oiga, pues que bien A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres abrazar A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu besarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu mirarte A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres